buen día mi querida gente del mundo del crochet cómo les va bienvenidos a otro videito más de este canal que se llama claudia barreiro crochet hoy te traigo un arbolito súper minimalista con cordón de algodón no vamos a tejer nada más que esta pequeña estrellita que es una belleza es súper simple pequeñita que debe tener mira apenitas un poco más como mi dedo pulgar más o menos es en hilo de algodón también te va a quedar más o menos como el dedo pulgar así que fíjate en lo pequeñita que es puede servirte para decorar cualquier bonito que tengas en casa o para hacer este arbolito mini de alambre y cordón de algodón que es una belleza bueno espero que lo disfrutes y que lo hagas conmigo te dejo que sigas viendo el vídeo bueno vamos a empezar yo en este momento tengo un alambre de aluminio nosotros vamos a tomar un tramo calculo yo de unos 30 centímetros vos vas a vas a hacer una pequeña demostración de lo que el tamaño que querés básicamente lo que tenemos que hacer es enrollar nuestro nuestro alambre del tamaño que crece el arbolito yo le voy a cortar más o menos de 30 35 centímetros si con un alicate la puntita la voy a doblar para que no lastime después con una pinzita acá tengo mi pinzita agarro la puntita la dobló y aplastó si voy a agarrar cordón de algodón y el que tengas incluso puedes agarrar algún cordón de zapatillas viejo en y los hacemos chiquitos veces te cordón que las zapatillas tendría acá la puntera así de plástico bien apretadita o lo cortas y agarras un cordón de zapatillas que te haya quedado suelto huérfano por ahí como la puntita está doblada va a pasar sin engancharse entonces nos fijamos abrimos ahí el centro y pasamos el cordón citó para que me a soltar un poquitito más y lo vamos pasando así va a pasar perfecto es que no no va a ser problema si vos querés tejer esta tirita yo te voy a dejar acá un videíto donde yo lo hice tejido este este trabajo el cordón citó lo hice tejido en este momento existen tantos materiales que la verdad que primero podemos reciclar algún cordón de zapatillas que nos haya quedado huérfanito por ahí y segundo bueno podemos hacerlo tejido o podemos comprar alguno de estos cordones que venden las laneras si y tenemos un arbolito súper fácil bueno vamos acomodándolo acá ya me llegó el tamaño lo voy a cortar lo voy a cortar acordate de calentar la pistolita bueno yo no la calente ahora le voy a poner a calentar de calentar la pistolita para esto después hacerle un doblez o lo puedes pegar una puntada con hilo y aguja y ahora básicamente bueno ayúdate de algún elemento gordito como puede ser un sidrón por lo menos para la primera parte si ayudas de algún elemento para hacer que esto gire si lo vas enrollando y después de hacer este rollito medio pequeñito lo vamos enrollando para que quede curvo no y después de hacer este rollito lo saco y lo empiezo a acomodar acomodar abrirlo un poquitito más si que llegue al tamaño que nosotros queremos esto si vos lo pegase en el primer momento no no se te va a desarmar como se me está desarmando a mí lo tenés que pegar ahí estamos vamos acomodando las vueltas de nuestro arbolito para que quede del tamaño que nosotros queremos yo quiero uno pequeñito en este momento si ves así precioso te queda vos al principio te ayudas con algún elemento ya sea un marcador un fibrón lo que sea como para que no se te quede que las vueltas no queden quebradizas y luego vas a preparar una estrellita que te voy a dejar el enlace del próximo vídeo una estrellita ya sea de lentejuela o el elemento que sea y la vas a pegar como verás es un trabajo de tres minutos si es un trabajo de tres minutos ahora te voy a enseñar a hacer este modelo estrellita para hacer ese modelo estrellita vas a agarrar cualquier idea cualquier hilado que tengas yo elegí este hilo de seda pero es súper difícil de manejar porque las hebras se abren todo el tiempo entonces te lo voy a mostrar con hilo de algodón hacemos un pequeñísimo anillo mágico en el dedo como verás es una cruz en el dedo chiquitita traigo la segunda hebra giro hago una cadena acá mismo hago un punto bajo así que no se te abra la hebra como a mí ahí está hago un punto bajo lazada hago una vareta cadenita al aire hago nuevamente un punto bajo vareta cadenita al aire y empiezo nuevamente con punto bajo vareta cadenita al aire así hasta tener las cinco puntitas si cada puntito va a ser un punto bajo vareta una cadena al aire y así hasta tener las cinco puntas cuando ya tenés las cinco puntas terminaste con la cadena si tienes una vareta dos varetas tres varetas cuatro varetas cinco varetas terminaste con la cadena vas a cortar así como está perdón que volvió el trípode vas a cortar dejando una colita vas a tomar tu agujita lanera si vamos a zafar esta cadenita que quedó aquí y vamos a ajustar el anillo mágico todo con mucha dulzura vamos a enhebrar la agujita vamos a enhebrar la y vamos a pasarla por acá por donde estaría la cabecita del primer punto bajo por allí la paso sí y la paso por acá por donde está la cabecita de la cadenita ahí sí ahí la paso ajuste un poco ajuste un poquito y ahora sí vamos por atrás y vamos a perderlo perdón a perder esta colita dentro de la estrellita si vos dejas una colita más larga te va a ser más fácil ya me vamos a perder la colita dentro de la estrellita para que no se desarme igual esto va a ir pegado así que no se va a desarmar para que no se desarme y le podemos hacer ahí acomodamos las partes citas para que ninguna tire y le podemos hacer un nudo si es que lo vamos a pegar le hacemos un nudo y otro nudo arriba y acá tenemos lista nuestra pequeña estrella una vez que se secó y que se calentó bien el adhesivo de silicona le vamos a poner una gotita aquí y una gotita acá atrás para endurecer y lo vamos a pegar y ahí vamos a tener listo nuestro arbolito le podemos pegar estrellitas de lentejuela algunos pompones no se va a depender del tamaño que lo quieras hacer bueno acá yo ya lo tengo caliente le puse una gotita de silicona acá para que no se me desarme el hilo el cordoncito voy a hacer lo mismo en la otra punta si lo voy a atraer hacia la orilla por eso no se empieza como a destejer el cordón así que recuerden eso ya sea silicona fría o la silicona caliente con la silicona caliente tengan cuidado porque yo siempre me quemo le pongo una gotita ahí sobre el alambre más que nada yo siempre me quemo siempre no hay una vez que no trabaje con la silicona caliente que no me queme a veces más y a veces menos así que les recomiendo que por favor lo hagan con sumo cuidado si lo van a hacer con los peques ustedes hagan este trabajo para que los peques no se quemen es muy simple de hacer es ideal para hacer con niños pero bueno tengan esos pequeños este recaudos lo apachurramos así un poquito que quede más o menos prolijito ven ahí está que el bodoque quede para adentro la silicona caliente tiene eso que enfría bastante rápido y seca bastante rápido o sea que se endurece o sea que ahí lo tenemos casi listo y ahora le voy a pegar mi estrellita del amor que es una belleza es súper pequeñita es creo que la más pequeñita que hice hasta ahora y me encantó la pegamos así tiki yo lo apoyo y aprieto no voy a meter el dedo de vuelta me ayudo con la pinza de última lo aprieto para que quede bien embebido y ahí está nuestro pequeño arbolito no le voy a poner más nada si ustedes tienen algunas lentejuelitas de estrella se las pueden pegar si no lo dejan así y espero que disfruten este arbolito super express para hacerlo con los peques de la casa y recu y decorar cualquier rinconcito súper minimalista así con este arbolito te dejo la lista de reproducción de navidad para que pueda seguir haciendo un montón de trabajos y recordar que si no te suscribiste te invito a suscribirte por acá abajo apretando el botoncito rojo y que también apretes la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo muchísimas gracias por estar acá acompañándome te mando un beso gigante y recordar que si lo puedes soñar lo puedes tejer chau chau